Muy buenas noches, Pedro. Así es, información en vivo desde la Plaza San Martín, donde a estas horas de la noche, un grupo de personas quienes marcharon desde la Plaza 2 de Mayo se vienen concentrando en esta parte del Centro Histórico. Son aproximadamente 50 a 60 personas que se reúnen de forma circular al lado del antiguo Teatro Colón. Son entre hombres y mujeres algunos de la capital y otros provenientes de Ayacucho. Hay que señalar, sí, Pedro, que hay presencia de efectivos policiales resguardando la escultura de San Martín y también en los exteriores de la plaza. Las fuerzas del orden hasta el momento no han hecho el uso de las bombas lacrimógenas, puesto que los manifestantes están dialogando de manera pacífica. No se ha generado altercados o disturbios, puesto que los protestantes no están realizando cánticos o arengas frente a sus principales demandas. Puedes comentarte también, Pedro, que el comercio ambulatorio se está dando con normalidad. El tránsito vehicular también no tiene restricciones y en tanto los peatones pueden transitar libremente por las calles de la Plaza San Martín. Bien, entonces, Pedro, este es el panorama que podemos mostrar a estas horas de la noche desde el Centro Histórico de Información en vivo para exitos en Lima 95.5.